saludos amigos seanvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer el frame de una ventana porque aquí tenemos una ventana de antes de como las hacían en ese tiempo si pueden ver aquí tenemos los que son los varios grupos que son estos de acá el cio acá está el trimmer el king y el header ok va a ser lo mismo en la nueva ventana simplemente va a cambiar algunas cosas el header va a ser más grueso vamos a ponerle doble sillón porque así es como en esta área más o menos se requiere así que hay unas áreas que nomás pueden irse con un sillón nada más y está bien pero en esta área se ocupa doble sillón porque esto de aquí es el sillón entonces vamos a firmar una ventana en este espacio de acá totalmente nueva como ven ya demolimos la madera que estaba aquí de la ventana antigua así que ahora vamos a armar una ventana aquí lo primero que voy a hacer aquí ha definido dónde va a ir mi king y mi trimmer esto es acá la acá es king y la t streamer ahora voy a usar mi laser para ponerlo en la marca que yo decida y esa marca la voy a agarrar arriba este es un nivel nada más que forma de laser y esto lo que hace me manda la línea de acá abajo hacia arriba en el tuple y así es como puedo agarrar mi nivel ahora voy a buscar mi línea aquí en la parte de arriba aquí veo que mi línea pasa así que la voy a marcar acá en el tuple ahí la tengo ahí la marco ahora lo único que hago es mirar qué marca es para también marcarla igual arriba así que esa marca dice que de este lado va el king y de este lado va el trimmer una vez que tengo identificado dónde va cada uno ya los puedo poner porque ahora este como es un estad entero este va a ser mi king así que lo voy voy a poner a poner donde dice aquí ahora que ya tengo el king puesto donde va ahora sí lo voy a clavar voy a usar esta pistola de framing la paz no que me ha gustado mucho por cierto así que es la que voy a usar para clavar acá una vez que tengo el king de un lado ahora voy a poner el otro king de este lado porque necesito un king por cada lado en la ventana así que no lo voy a poner aquí yo 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 algo que tienen que chequear es que esto les queda a nivel así como esta quiere como le dice el mamán está todo bien a nivel para la ventana esta va a ser una ventana una vez que ponemos los 15 en este caso ahora lo que sigue es segurar la altura de las ventanas en este caso como tengo la altura de esta puerta aquí voy a usar la misma altura para la ventana y de ahí me voy a bajar lo que mide mi ventana por ejemplo en este caso mi ventana va a ser de 6 pies hacia allá 4 pies va a ser mi ventana va a estar así ok va a ser 6 pies que le voy a poner una F y una T para decir que son pies así y 4 pies así ok entonces así va a ser mi ventana la altura de esta ventana va a ser esta parte entonces de esta parte me voy a venir para abajo 4 pies ok que son estos ahora las ventanas en este caso 6 pies son 72 pulgadas y 4 pies son 48 pulgadas entonces en las ventanas tienen que hacer su frame del tamaño que es la ventana por ejemplo 72 pulgadas por 48 pulgadas porque las ventanas vienen media pulgada más chica por cada lado y eso lo que nos da es un cuarto por ejemplo la ventana real para este opening viene de este tamaño viene de 71 y media por 47 y media ok ese es el tamaño real de la ventana de acá pero ustedes pueden chequear con el lugar donde compran las ventanas si quieren las medidas exactas por ejemplo en esta ventana me mandaron las medidas exactas para yo estar seguro que este va a ser el opening porque hay veces que las ventanas pueden ser casi exactas por eso es importante que verifiquen eso pero por lo regular las ventanas estándar vienen así si hay 6 pies por 4 se fremea de esa medida porque la ventana va a venir media pulgada más chica por cada lado y eso nos da un cuarto por cada lado para poderle poner este fondo y que se haya todo bien y también para poder ajustarla a nivel y plomo y escuadra ok entonces ahora voy a seguir con el generer y luego voy a marcar la ventana y les digo como se hace un nariz medio un nariz medio Como ven aquí en la parte de arriba ya transferí De esta línea Ya transferí por acá Ahora voy a sacar las medidas de aquí para abajo Para Darme una idea de donde va a quedar Si ando trabajando solo Algo que puede ser muy útil también Lo que puedo hacer es agarrar un clavito Y clavarlo ahí para poder poner Mi tape de esta manera así Y es más fácil Ahora esta es mi parte de la abertura de Heller Ahora me voy cuatro pies Ah, hacia abajo Ok, como miraron que la ventana es de cuatro pies Ok, que es aquí Ahora estos dos de aquí Va a hacer mis dos sillos Porque recuerden que les dije que Por esta área se ponen dos sillos Ok, así que van a ser dos sillos Así que el primer sillo que voy a poner es este Para poder clavar los bottom creepers Que son estos Y luego pongo el último sillo que va arriba Ahora algo que tengo que hacer aquí Es sacar esta línea a nivel Como esta es una casa que ya está armada Es mejor sacar esta línea a nivel Porque los bottom creepers pueden cambiar un poco Si fuera una barra en el piso Pues serían todos los bottom creepers Del mismo tamaño Ok, ahora que ya le metí aquí Ya mis barras creepers O al menos de las dos esquinas Van a ser iguales Pero en el centro pueden cambiar Porque a veces el piso puede que esté chueco O con los años este palo Se ha podido haber esconjado Es importante que la parte donde está el sillo Quede derecha Para cuando sienta su ventana Les quede bien Y ya está listo Ok, aquí tengo mi varón creepo, el primero, algo que puedo notar es que, si se ve, está aquí cerca de la raya, la raya la puedo ver, eso es importante porque no quieren estar arriba de la raya, para que no les cambie su nivel. Ok, este es mi primer sillón y como pueden ver está un poquito despegado y eso es normal porque como los palos a veces están un poquito chuecos, así cuando lo clave lo voy a unir. Ok, ahora una vez que ya está puesto mi sillón, algo que puedo hacer es checar que está a nivel y luego de ahí marcar a cada 16 pulgadas, como esto no es tan importante, puedo marcar de cualquier lado, donde sea. Recuerden que el lellao es a cada 16 pulgadas y tienen que tener un estad a cada 16 pulgadas. Ok, ahora que ya sé donde voy el lellao de los varón creepos, estos de aquí se llaman varón creepos que van abajo de la ventana y los que van arriba de la ventana se llaman tal creepos, esto nomás es varón porque está abajo, tap porque está arriba y creepos es el nombre de estos palitos de aquí, de este, los que van a ir también acá. Ahora algo importante también es, como acá si se fijan, el sillón está a nivel, ok, entonces no quiero que eso cambie, entonces en lugar de cortarlos todos iguales, lo que voy a hacer es cortar, medir uno por uno y cortarlos. 2 10 12 16 14 17 18 19 20 20 21 20 22 22 21 22 22 algo que siempre tengo que chicar es nomás que no haga panza o sea que no queden bolas en medio aún mi sillón sigue estando a nivel y sigue estando parejo son dos cosas importantes entonces yo te voy a poner el doble sillón el otro sillón arriba de este por cierto este se llama así nomás para que sepan sillón es este ok y ocupa dos y estos de acá son bottom crimpers voy a poner otro igual y luego arriba de ese voy a poner los trimers ahora lo único que hago es clavar este sillón arriba de otro sillón ok ahora tengo estos son mis trimers estos serán los trimers que estarán cargando a mi hair ahí arriba ok entonces este tiene que ser del mismo tamaño que es la ventana en este caso como son 48 pulgadas también el trimmer tiene que ser de 48 pulgadas ok mi trimmer de aquí para la ventana algo que siempre puedo hacer también es entrepasos como ir rectificando esas medidas para que no se me vaya a pasar algo de último la ventana me quede más grande o más chica esto es común en la construcción a veces solo se puede equivocar y cortar el que no es y como pueden ver aquí mi línea mi marca que hice del otro hair está igual que este así que hair va a saltar ahí y todo va a quedar igual la parte más importante que pienso yo que debe quedar a nivel es la parte de abajo porque aquí es donde se entra la ventana y a mí me ha tocado instalar ventanas que son un poco más bastante como delicadas y también son a la vez caras y esas ventanas necesitan que esté el sillón bien anivelado porque cuando sientan su mecanismo es como funciona si está a nivel funciona muy bien ok eso es algo que les recomiendo esta parte es la que importa más que quede a nivel el cuarto que les queda por cada lado pueden escuadrar la ventana tienen ese espacio para eso pero a nivel es importante aquí entonces ahora vamos a poner el hair 4x8 arriba y luego los transcripos y nuestra ventana se va a estar lista ok ahora ya tengo mi hair aquí algo que es importante es mirar hacia donde está el crown o sea la panza en este caso este hair está un poquito así ok así que esta parte va para arriba para que con el tiempo el peso se empareje si lo ponen al revés su techo se va a mirar así como que se está sumiendo ok así que es importante eso ahora voy a clavar este hair bien ok 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 amigos entonces nuestra ventana ya está frameada ok aquí está el header son pequeños pero ahí van entonces nomás para repasar en la arriba es el header este es el trimmer estos dos son sios y ahí está su bottom plate entonces así es como se mira una ventana ya armada y todo ok amigos entonces espero que les haya gustado el video déjenme saber que piensan en los comentarios así es como se llama una ventana de esta forma todo esto está de acuerdo al código porque este trabajo lleva inspección y todo así que de esta manera yo sé que va a pasar inspección y no haber ningún problema que amigos entonces cuídense pasenla bien espero que esto sí les ayude en caso de que estén empezando en esto trabajando en esto o también si están en su casa haciendo algunas mejoras ok bueno amigos entonces cuídense y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.